Una pregunta, ¿a quiénes representa dentro de la querella? En la querella representa a la familia de Bengoa, a sus hijas, y mi colega, el doctor Marcón, representa a la familia de Alexa. Está bien. ¿Ustedes no están de acuerdo con que la fiscal a cargo de la investigación sea la fiscal que va a estar presente en la causa, verdad? La acusa ahora. Exactamente. Es así, de hecho, la familia ha realizado una denuncia por entender que no hay imparcialidad en la investigación, que se han dejado pruebas fundamentales, que de haberlas receptado, pese a que en penal, bueno, rige el principio de libertad probatoria, después decían, che, la valoro o no la valoro. Pero de ser así se hubiesen determinado otras medidas que hubiese permitido otra calificación legal diferente y nos enfrentaríamos a un juicio criminal y no correccional. Emiliano, Yanina, te saluda. Buen día. Buen día, Yanina. Un momento, estábamos intentando repasar. Oscar González estuvo detenido porque a uno lee a la distancia y por lo que conocemos muchas veces, por mucho menos, por posible entorpecimiento de la causa, etcétera, etcétera, a partir de los contactos que sabemos que Oscar González tiene, por mucho menos mucha gente ha quedado detenida, aguardando, por ejemplo, el inicio del juicio. En el caso de él, ¿alguna vez estuvo detenido o no? No, no, ni siquiera ha sido demorado en día derecho ni días posteriores, nada. Y es tal cual lo decís, cualquier otro común hubiésemos enfrentado el proceso que ya lleva dos años en prisión. ¿Y hubo algún aspecto que ustedes crean que él ha podido entorpecer la causa a partir de sus vínculos políticos? Mira, sinceramente, no puedo ser clave en decirte. Obviamente, las sospechas están. Estamos hablando de un peso fuerte del poder político en Córdoba. Viene amasando este poder hace más de 30 años. Seguramente alguna injerencia existe. Hay muchos elementos, ya que Janine le hacía esta pregunta, que abonan esta teoría, por lo menos de la contaminación de la escena, que no fue resguardada como que responde. Se supo que se quitaron algunos elementos que estaban dentro del vehículo. ¿Eso va a estar, forma parte también del alegato de ustedes? Sí, sí, por supuesto que se va a hacer saber todas estas cuestiones al momento del alegato final. Pero bueno, eso lleva a otra causa paralela que se investiga en la justicia federal. Emiliano, y concretamente, a Oscar González, ¿cuál es la imputación que le cabe? Y si ustedes están de acuerdo con esa figura. Mira, el juicio elevado fue por homicidio culposo y lesiones gravísimas, porque a las chicas les van a quedar secuelas de por vida. Y no, nosotros no estamos conformes con eso, que, bueno, de haberse realizado, por ejemplo, la lectura del módulo de la BMW, hubiese determinado la verdad de la velocidad, la verdad real de la velocidad, que es cuestionada por esta parte, y podríamos haber llegado con un homicidio doloso, que obviamente la pena no es encarcelable y se eleva de 8 a 25, mientras que el culposo es de 3 a 6. Volviendo al tema de la fiscal, ¿existe alguna figura que ustedes hayan evaluado como la recusación o algún tipo de acción para poder separarla o para perder su cambio? Exactamente, o sea, se ha realizado una denuncia, la familia ha realizado una denuncia con el patrocinio de uno de los creyentes. Está en instrucción en la ciudad de Villa Dolores, en la Fiscalía 2. Aún al respecto no hay novedades, pero a pesar de ello se ha informado y se le ha solicitado al Fiscal General Delgado que aparte a esta profesional y que, bueno, que hasta el día de la fecha no se ha pronunciado al respecto. ¿Con qué fundamentos? Se denunció por incumplimiento de los deberes funcionó público porque durante la instrucción se le ha solicitado que realice medidas que no las ha realizado. Una de estas es la lectura del módulo y, bueno, después también durante la pericia oficial se encontró irregularidades que nuestros peritos de control lo han denunciado y se solicitó que de oficio se investigue haciendo, obviamente, caso omiso a la petición. Emiliano, ¿tienen fecha de cuándo podría o estimación de cuándo podría iniciarse el juicio y dónde se va a desarrollar? Mirá, fecha concreta no. Es lo que nosotros estimamos. O sea, recién el día viernes, 25, o sea, el viernes pasado, se abrió la causa prueba allá en Cámara hay 10 días para ofrecer la prueba y después, obviamente, el diligenciamiento de la que sea pertinente o no que el juez considere y ya entramos en noviembre, o sea, no va a ser este año. Nosotros calculamos que va a ser febrero o marzo de 2025 y se va a juzgar en la Cámara de la Sexta Circuncripción, o sea, en la ciudad de Villa Dolores, que quedó conformada con el juez Santiago Camogli. Sí, no, iba a preguntarle, perdón, la primera pregunta estaba atada a esta. ¿Ustedes creen que está garantizada, que garantiza la transparencia del proceso, teniendo en cuenta también que se va a desarrollar, digamos, el juicio con asiento en la localidad en donde, digamos, Oscar González juega de local, fundamentalmente, ¿no? Sí, mirá, esperemos, esperemos que sea juzgado con la imparcialidad que se debe y más conociendo que, bueno, al momento de inhibiciones o de apartamientos de cómo iba a quedar conformado el tribunal que sea quien la sentencie, se apartaron entre 3 y 4 funcionarios públicos por algún parentesco con el imputado. O sea, de alguna manera u otra, a simple luz se nota que hay injerencias. Imagino yo que tanto la defensa del doctor González como ustedes presentarán, por supuesto, tendrán su batería de pruebas para presentar. El famoso cruce de la doble línea amarilla que en algún momento desde ambos sectores, digamos, se pasaba en la acusación, ¿puede ser uno de los principales ejes de demostrar quién cruzó la doble línea amarilla? ¿Puede ser uno de los principales ejes para demostrar quién tuvo la razón o dejó de tenerla? A ver, yo sinceramente, desde mi perspectiva, creo que eso no está en discusión. Si bien se cometió una falta, que de hecho, bueno, las pruebas lo avalan, nuestra representada ya estaba en su carril. O sea, de eso no hay duda. Más allá de que se haya convertido... No sé, a ver, pongamos un ejemplo. Se me venció la licencia ayer y no por eso voy a tener la culpa si viene otra persona de frente y me choca y, bueno, y todo lo que se conoce. No hay dudas. O sea, está la reconstrucción virtual, están las pericias. La misma instrucción lo ha dicho que el lugar del choque fue el carril de circulación de Alejandra. Emiliano, ¿y cómo está hoy la hija de Alejandra? ¿Cómo es su vida? Bueno, ¿qué podemos saber de ella? Bueno, Marina, primero le va a quedar, obviamente, ya las secuelas van a ser permanentes. Marina, por suerte, bueno, ha retomado sus estudios, está retomando de a poco su vida social. Sí, por el momento, no quiere hablar de estos temas. De hecho, el día sábado estuvimos acompañando a la familia de Mina Clavero por este asunto y, bueno, no se ha presentado y hoy a las 12 horas en la plaza de Marqués Oremonte, Córdoba, se va a reproducir el mismo tema con los familiares directos de las víctimas. Sí, la situación es muy diferente a la de Alexa. Bueno, como se conoce, el estado de ella es mucho más grave. Este juicio va a tener, sin ninguna duda, una enorme trascendencia mediática que tiene a favor y que tiene en contra para ustedes, en este caso, que así sea. Bueno, sí, sí, es así, bueno, y esperemos por ahí el acompañamiento de la gente que realmente es de utilidad y de apoyo, tanto para la familia como para nosotros, más a la persona que se va a juzgar, ¿no? Claro. Emiliano, esta mañana escuchaba a familiares de Alexa comentar que finalmente el gobernador, si no me equivoco, a principio de año los recibió, bueno, porque ella tiene, como bien señalabas, una cuestión de salud muy grave y costos altísimos que seguramente van a tener que afrontar de por vida. En el caso de ustedes, de tu defendida Marina, ¿el gobierno ha tenido algún gesto, se ha acercado, han tenido contacto, se han puesto a disposición de la familia? No, en el caso de Marina, por la parte de, bueno, Zulewicz-Bengobá, no, no se ha recibido nunca ni siquiera un llamado telefónico como para decir que estamos a disposición. Si en el caso de Alexa, pero bueno, por la complejidad del estado de salud y por la lucha inalcanzable del papá de corazón de Gustavo Álvarez. Sí.